hola qué tal a todos bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy vamos a continuar con la serie de arduino tips esta serie en la que vemos trucos consejos buenas prácticas y alguna que otra curiosidad para el lenguaje arduino y el arduino ide específicamente porque nos permite controlar toda la gama de microcontroladores de la familia arduino y no solamente ellos sino dos microcontroladores que utilizamos bastante en el canal como son el s 8266 y el s p32 vamos a hablar de una herramienta que nos permite escribir un código más limpio más entendible y por ende más mantenible como son los extracts si lo traducimos al español le podríamos llamar estructuras que son básicamente un tipo de dato definido por el usuario es decir por nosotros que viene bueno desde el lenguaje c ya lo tenemos y nos permite agrupar componentes relacionados que pueden ser de un mismo tipo o diferente tipo de dato para tenerlos en una sola colección que nos permite trabajar y acceder a esa información desde una sola referencia dicho de otra forma para que la entendamos mejor nos permite crear una variable personalizada para estructurar una cierta selección de datos como por ejemplo imaginen que tuviéramos que trabajar con puntos en tres dimensiones en nuestro sketch lo primero que se me ocurriría sería crear tres variables float con x y z para guardar el punto todo perfecto hasta ahora en el setup en el loop podríamos asignarle valores a ese punto o también leerlos sin embargo si tuviéramos que declarar dos o tres puntos vean que ya comienza a verse un poquito más desordenado en el setup ya es difícil entender la asignación a los puntos y peor aún en una hipotética función calcular distancia entre dos puntos tendríamos que pasar varios parámetros en este caso seis para hacer el cálculo entre esas dos entre esos dos puntos como podríamos solucionar esto para que se vea mucho mejor como estrés podemos declarar estrés de varias formas una de las más utilizadas es esta extract point y dentro declaramos las variables que necesitamos para crear un point un punto colocamos extract point punto 1 punto 2 punto 3 vean que fácilmente puede crear tres puntos y en el setup puedo asignarlas de dos formas que igual son bastante intuitivas y ordenadas punto 1 igual y entre llaves coloco los tres valores o debajo punto 2 punto x punto 2 punto y y punto 2 punto z que me permite explícitamente asignar al punto 2 los valores para los tres ejes de las coordenadas cartesianas para llamar a la función calcular distancia directamente podríamos pasar los dos puntos a la función otro ejemplo imaginemos que estamos creando una weather station una estación de clima que es bastante típico en los proyectos que se hacen con arduino y micro controladores donde necesitamos la humedad la temperatura quizá en un sensor de lluvia un proceso de presión de calidad de aire entonces lo que hacemos es igual declarar variables flow int int pero poco a poco esto se hace desordenado utilizando extracts vamos a ver que sería mucho más sencillo declararíamos un tipo de dato weather y dentro las variables que necesitamos no podemos agregarle todas las que queramos y para definir el extract vean que esta es otra forma podemos poner type de type de extract weather weather y declaramos una estación de clima con weather estación en la línea 20 y en el setup vean que sería fácil estación punto temperatura estación punto lluvia para asignarle los valores lo que hace nuestro código bastante elegible y para terminar vamos a ver un tercer ejemplo pero este ya lo vamos a simular para ver en funcionamiento los extracts ok para este tercer ejemplo vamos a utilizar un led rgb de cátodo común es por eso que está conectado a gnd y los pines de los leds rojo verde y azul están conectados a pines de salida de pwm del arduino por eso que vamos a utilizar extracts para ver cómo podemos manipular mejor los colores si quieren simularlo y no saben tenemos un vídeo ya de formas de simular arduino para que ustedes puedan verlo voy a ir ahora a visual studio code para que veamos el código vean aquí declaró los pines a los que está conectado los leds del rgb 3 5 y 6 voy a crear un extract rgb para el color rgb ya saben que una forma de expresar colores rgb es mediante los números decimales del 0 al 255 para el rojo para el verde y para el azul así que luego de esto creo un array del tipo rgb con los colores vean acá está en comentarios el verde azul rojo amarillo y demás y en el setup vamos a declarar como salida nuestros pines vamos a declarar otro color para que vean el orange naranja por ejemplo directamente le asignamos el color y con esta función set color que vamos a verla acá directamente escribe en esos pines es esta función de ayuda que he escrito entonces vamos a convertir ese color rgb en luz en el diodo rgb vamos a darle un delay y vean que también puedo manipular si quisiera luego un naranja oscuro puedo directamente manipular la parte verde del arduino orange punto g y le cambio el valor a 135 luego lo muestro y voy a poner un delay ok y en el loop vamos a iterar vean que se hace fácil la iteración pasando los colores directamente a la función no en set color rgb color lo que hace más sencillo más leíble vamos a iterar a través de todos los colores una y otra vez vamos a probar nuestro código en proteus le voy a dar play a la simulación y vean que empieza con naranja y ahora se tendría que volver un naranja más oscuro perfecto va a salir del setup y vamos a entrar al loop a iterar por los diferentes colores una y otra vez entonces estamos viendo que está funcionando correctamente nuestro código y hemos podido manipular un tipo de dato personalizado para representar los colores rgb para el led que tenemos aquí con eso hemos demostrado el uso de strokes espero que lo puedan utilizar en sus proyectos y conmigo hasta un próximo vídeo chao